El Maestro Jesús es el primer metafísico que da enseñanza públicamente Una de las grandes cuestiones de Jesús y de los grandes asuntos de Jesús es ¿Qué es el personaje más famoso de todos los tiempos? Es el más conocido, el más popular, quizás el más querido Y por lo tanto vale la pena verificar todos estos asuntos que tienen que ver con Jesús Dentro de esto, por supuesto, él tenía una enseñanza metafísica Que es el primero que la da en muchos sentidos Y que vamos a ver a través de sus enseñanzas cuáles son sus principios, cuáles son sus fundamentos A qué se refiere con cada una de estas incluso parábolas, metáforas y enseñanzas directas Que da a cada momento Entonces, bueno, esto vamos a llevarlo a cabo por medio del estudio De un texto que se llama El Sermón de la Montaña Que es un texto original de Metfox Que pues desmenuza y nos pone prácticamente el asunto clave y clave del Maestro Jesús En ese Sermón de la Montaña Que ocurrió un día, después de que ya Jesús tenía y había seguido Y había llevado a cabo bastante de su ministerio Un día decidió así hacer como un curso de verano Como un camping, como un curso intensivo con sus estudiantes Para sumarlos y darles a todos de un jalón La síntesis de todo lo que él había estudiado, comprobado, vivido Y que era de vital importancia para los estudiantes de ahora y siempre Entonces, justamente se los llevó en un tiempo a una montaña A darles esos principios Y se habla de que estas enseñanzas, digamoslo así No fueron todas de un jalón Sino que nos vemos en la mañana Nos vemos mañana en la mañana Nos vemos al día siguiente Nos vemos así Podría haber hablado de una a tres veces al día Jesús O sea, pudieron haber tenido, pues sí Un curso intensivo de todo esto Y esto los evangelistas, los cuatro evangelistas Cada uno, si los empieza uno a checar Los retoma de manera distinta Digámoslo así, de acuerdo a su feeling y demás Pero M. Fox lo que hace es que se basa Sobre todo en el de Marcos En el evangelio de Marcos Para todo esto, porque considera que es el más completo Y el que está más conciso y macizo de lo que Jesús llevaba a cabo ¿Cuál es el asunto de este sermón de la montaña? Que es un manual práctico de desarrollo espiritual Justamente, entre más, digamoslo así, firmeza Que aquí M. Fox le llama concisión Entre más sólidos podemos estar Menos como una pluma y más como una espada En nuestro interior, por supuesto Es que en nuestra vida eso se vuelve más fuerte Más activo Obviamente eso es un proceso de estudio ¿Qué es lo que llamamos estudio en metafísica? Pues todas las prácticas La aplicación en sí No solamente recibir el conocimiento O poner la mente en ello Sino que verdaderamente Participar de eso Vincularnos, interactuar con eso Y hacer la forma de vivirlo en nuestro interior Que esa sería una gran magia Dice, es necesario pensarlo Repasarlo varias veces Para comprender a fondo el sentido de la vida Porque eso es de lo que se trata el sermón de la montaña Acerca del flujo de la vida Y cómo nosotros ir con ese flujo que corresponde Jesucristo, podemos leer todo si les parece La figura de vida pública Más importante que jamás haya existido En la historia de la humanidad Se compra la multitud de libros acerca de él Se pronuncian más discursos sobre su persona Que con el de cualquier otro hombre Ha sido la inspiración religiosa del mundo occidental O sea, Jesucristo superestrella Es el personaje, el hombre El ser más público, popular de todos los tiempos Después le siguen los Beatles Pero primero Jesús y después todos los demás Porque, bueno, por el impacto prácticamente Que tiene en correspondencia con el mundo Simplemente nosotros medimos los años A partir de que él llegó Y antes y después de él Eso es un parteaguas Que nos habla de la historia del mundo Y de la importancia que él tiene Pues para nuestro mundo Sobre todo el mundo occidental Al cual nosotros correspondemos Que ya corresponde a una cultura completa Y que al mismo tiempo, bueno, en Oriente De hecho, Jesús es un maestro oriental Esto es muy interesante Jesús no era ni siquiera cristiano Jesús era nacido en una familia judía Ellos nunca se enteraron que eran cristianos ¿Verdad? Bueno, a lo mejor ahorita ya Pero en ese momento Este... No existía, por supuesto, eso Y aparte él tenía prácticas De una fórmula que se llamaban los esenios Muy rigurosa De prácticas muy exclusivas Y que, bueno, también fue formado en eso Aparte de toda la formación que él tuvo en Oriente Con las enseñanzas Del Sanatana Dharma Del Buda Dharma Y del egipcianismo Él vivía en Egipto muchísimo tiempo Como ustedes ya han de saber Entonces, por supuesto Él tenía un compendio de... Él era una espada, pues De la aplicación que logró Del conocimiento que obtuvo a través de toda su vida Y que prácticamente, pues en tres años Fue lo que dio con un filo tremendo Para que hasta nuestros días Imagínense que nada más tuvo acciones tres años Y de eso se ha hablado durante dos mil Más de dos mil años Y se seguirá hablando, por supuesto A tal grado Tiene la importancia Y llega a la importancia De Jesús Su enseñanza es metafísica Es espiritual Muchos han tomado esto Su enseñanza como algo Formal Y eso quiere decir en formas En rituales En cuestiones Que hacer Específicamente Y... Y han tomado, por supuesto En todas esas cuestiones Incluso como dogmas O como cuestiones Que Jesús nunca mencionó Entonces, ahí viene el primer Asunto Por supuesto Con la gente famosa Pasa Hay gente que los va a comprender Hay gente que no Hay gente que va a usar Lo que ellos hacen Para... Eh... Hacer otras cosas Entonces Jesús nunca creó formalismos Jesús nunca creó Este... Una orden espiritual Jesús nunca creó rituales Él, de hecho Es el personaje Más irreverente Que ha existido Espiritualmente hablando Si algo se puede decir De Jesús Es su rebeldía Eh... Justamente por eso Es que Lo acribillaron Porque... Todas las prácticas Formales Religiosas Rituales Que tenían en ese tiempo Jesús No es que no estuviera de acuerdo Sino que Él decía No, pues eso como pa' qué Y esto como pa' qué otro Y esto como pa' qué otro Y entonces Eh... Los que representaban El... El... Digámoslo así La cosa más ortodoxa La cosa más formal Del asunto Eran los llamados fariseos Entonces Jesús Si ahí sí decía Perdónenme Pero los fariseos Ustedes son como unos fariseos Haciendo eso O sea de... De... De que creyendo Que con ciertas prácticas Espirituales Prácticas físicas Te vas a volver más espiritual ¿Cuántas... ¿Cuántas prácticas calculan Digámoslo así Que un fariseo tenía Para sentirse Y ya decir Ya estoy con Dios Así un número Así que digan Pues si eran fariseos Y si Jesús hablaba así de ellos Como... Como cuántas calculan Que pudieran tener ¿Cuántas se les hacen válidas? Así que te digan Bueno Primero hagas esto Y luego hagas esto Y luego hagas esto Y luego hagas esto Y ya cuando acabes Va a estar con Dios De un número ¿Ah? Cien Cien ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Dos mil Dos mil No, tú estás mil tres Ellos tenían setecientas Setecientas prácticas Que al cumplirlas Ya te ponían con Dios Imagínense Si a veces uno descubre Que apenas puede tener Un pensamiento positivo al día Entonces ¿Qué hacía eso? Pues por supuesto Número uno Los ponía todos En un nivel de víctimas Y de condenación Porque era imposible Cumplir setecientas prácticas espirituales Por lo tanto Siempre estabas condenado Aparte de que ellos Si establecen Una cuestión de condena Eso recuérdenlo Que es así Entonces una persona Que se siente condenada Está en el mismo estatus Que una persona Que está condenada A ver si me lo entienden bien Creerte culpable Es ser culpable Aunque tú no lo seas Entonces es fortísimo Y Jesús Lo que hace Y lo que parte Es que rompe Todas esas estructuras De condenación Rompe Con todos esos ritos Rompe Con todas esas cuestiones Sin sentido Por supuesto Para hacer una conexión Y todo lo pone fácil Asequible Práctico Sencillo En palabras sencillas Que en este caso Bueno Ocupaba el parábolas Para decir muchas cosas Y para que cada quien Con su estado de conciencia Lo pudiera comprender Dice La explicación perfecta De la naturaleza De Dios y del hombre De la vida y del mundo Así como la interdependencia Que existe entre ellos La enseñanza De sermón de la montaña Es un método práctico Para el desarrollo del alma Cómo pueden ser vencidos Los males de nuestra vida Y del mundo Y cómo traer salud Felicidad Y prosperidad Más verdadera En nuestras vidas O sea Los principios de Jesús Se tratan de eso Él nunca pintó Ningún asunto De condena Él nunca pintó Un asunto De cumplimiento Nunca Él no creó Nada de eso Él era un rebelde ¿Y esas 700 prácticas Que las escribieron? Bueno Recuerda que todo eso Estaba desde El asunto De los 10 mandamientos De Moisés Y de todo eso Que en cuanto Va pasando más el tiempo El hombre Se crea más ideas Y eso es Incluso Es muy importante Que nosotros Lo sepamos Y estudiamos Estas enseñanzas Y participamos De lo que sea Espiritualmente hablando El asunto El asunto No es ese El asunto Es que nosotros No nos creemos Esos estigmas Esas cuestiones Esas Pues sí Métodos Estructuras Organizaciones Cosas Cosas Digámoslo así Que estén Enclavadas Como para cumplir Con algo Y ese es justamente El parteaguas Metafísico De lo que hacemos O sea Acá nos reunimos Hacemos Actividades Estudios Y demás Pero esto No es una organización Esto no tiene Un líder Esto no tiene Un rigor Aquí no se hacen Votos Aquí no se Nada Viene quien quiere Estudia esto Quien quiere Quien está listo Lo comprende Y Vive de acuerdo A ello Yo se los digo ¿Verdad? La metafísica No Es Digámoslo así El entendimiento Metafísico No es para todos No todo mundo Este Puede estar Y como dice Jesús Muchos son los llamados Pero pocos los elegidos Y quien se hace elegido Uno mismo No hay Nada de que Ay va a bajar Y te vas a decir Tú eres Mi hijo adorado Tú eres Tú eres quien va a ser El elegido No Tú te eliges A ti mismo Para llevar a cabo Esa labor Y punto Entonces Cuando veamos Que estamos como Acartonados En algunas ideas Metafísicas De nuestra vida Con algunas cuestiones así Hay que regresar El sermón de la montaña Es una dosis Práctica Para regresar A la pureza mental De cualquier idea Imaginación Que podamos tener Respecto A la espiritualidad Es tremendo Por supuesto En la metafísica Es la llave espiritual Es lo que te puede abrir Los puntos espirituales Pues sí De tu vida De tu existencia Podemos leer Todo hombre y mujer Por el cegado que esté Tiene acceso directo A un Dios De misericordia Paternal Y todopoderoso Primero con perdón Y luego con fortaleza ¿Para qué? Para lograr el descubrimiento De uno mismo Eso es justamente La enseñanza de Jesús Que todo hombre Dios no está esperando A ver cuando la riegas Para decir Ay, la regaste Ya te vi Te me vas derechito Allá Al contrario Jesús está esperando Ah, aquí estoy con perdón Ven, 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 ven Ya tengo el perdón Que ocupas Ya tengo la solución Ya tengo todo esto Él está esperándonos Con soluciones El asunto Si es Voltear a ver En ese ámbito Justamente Número uno Con perdón Y luego Fortalecernos En ese campo En ese propósito Eso es por supuesto Esto de lo que les hablo De esta espada interior Que se vaya Forjando Que se vaya haciendo Dentro de cada uno De nosotros Y a veces uno Empieza a estudiar esto Como una pluma Porque la vida te lleva A donde quiere Como una plumita ahí El otro día Un estudiante me escribió Ay, Román Me está pasando Algo muy interesante Me está Veo plumas Por donde quiere En mi camino Y le puse Pues qué bueno, ¿no? Y dice Sí, dice Yo digo que son los ángeles Y le digo Pues está bien bonito Que digas eso O sea Digámoslo así Lo de las plumas Pues cada quien Tiene decisión Sobre lo que pasa En su vida Si tú decías Que son ángeles Que te están dejando Pues son ángeles Que te están dejando Pluma Es mejor pensar eso A que una cotorra Está Se le está Esplumando ahí La cotorra de tu casa ¿Verdad? Este Pero el asunto De esto Es que bueno Las plumas Pueden llegar A donde sea ¿Verdad? Y En nuestra vida Cuando somos Una pluma Somos ligeritos 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 Y la vida Nos lleva Para donde quiere ¿Y ahí qué puede suceder? Cualquier cosa Tanto buena Como mala Pero en cambio Si uno se pone A trabajar A forjarse A fortalecerse A trabajar Desde estos ámbitos Y demás Uno va a ser Una espada De bien De perdón De libertad Que al mismo tiempo Dice el arcángel Miguel Que corta y libera Todos los aspectos Discordantes Somos nosotros mismos Esa espada Que se va forjando En este tiempo De que uno se va Perfeccionando Descubre el perdón Descubre el bien Y se va poniendo Firme Hacia el bien Hacia lo bueno Hacia la voluntad Y ese es justamente El descubrimiento De nosotros mismos ¿Para qué hay que ponerla Mira en el Semón de la montaña? Si de verdad Deseamos realmente Cambiar nuestras condiciones De vida O sea cualquier ámbito Puede ser El ámbito de la salud De la familia Del dinero De la paz De vivir más tranquilos De bajarle al estrés En fin Transformarnos Yo creo que ahí Hay una pieza clave Fundamental Que ya vamos a estudiar Las bienaventuranzas Pero El asunto De la transformación Es la pieza clave Uno siempre quiere Tiene que querer Ser distinto En este caso Si uno quiere Quedaras igual Estas enseñanzas No son Para quien quiere Ser igual Son Para quien quiere Una transformación Dentro de sí ¿Verdad? Cuando anhelamos Salud Serenidad Y el cultivo espiritual Van de la mano Con el sermón De la montaña Ahí está el asunto Tan bello Y tan clave De todo esto Por supuesto Este estudio Dice entonces M. Fox Es una montaña De liberación Si nosotros Lo llevamos A la práctica Lo estudiamos Nos va a liberar Completamente Jesús No era alguien Improvisado Número uno Era un hombre Estudiado Muchísimos años Treinta años Prácticamente Llevaba Estudiando Jesús No se inventó Nada Propuso Principios Y enseñó Principios Y Jesús No Más bien Era puro amor Y eso ¿Qué les quiero decir Con eso? Que todas Sus enseñanzas Son de bien Para hacer el bien Para vivir En el bien En el ser humano No hay nada Que esté ahí Escondido Medio raro Medio extraño Al contrario Son los Puntos clave ¿Me entienden? O sea Eso recuerden Que es un entendimiento Que nosotros Debemos de lograr En metafísica Decimos No le creas nada A nadie Ni a un Buda Ni a un santo Ni a nada Pero bueno Ve qué pasa Cuando Ocupas Cuando hace Lo que propone Este En este caso Un Maestro De metafísica Como lo puede ser Jesús Y veamos Qué es lo que pasa ¿Verdad? Pero el asunto Es que para poder Lograr esa liberación Hay que pagar el precio Esto es muy interesante ¿Qué es pagar el precio? En este caso Bueno Número uno Estas enseñanzas No se cobran Nadie paga Por esas enseñanzas Pagar el precio En metafísica Y en el específico Del sermón de la montaña Es Aplicar la enseñanza Completamente Absolutamente Con lo que es Ese es pagar el precio Dice M.Fox Es aplicar estrictamente Los principios de Jesús En cada aspecto de la vida Y en cada hecho cotidiano Tanto si tenemos El deseo de hacerlo Como si no Porque hay gente que dice Ay Dame un decreto De agradecimiento Porque hoy me fue muy bien Quiero agradecerle a Dios Con todo lo que tengo Por todo lo que me ha dado Y hay veces que escriben Ya después No sé qué hacer Estoy perdido Esto aquí ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué no me esto? ¿Por qué? Querer aplicar la enseñanza Cuando le está yendo bien Pues está muy bien también Pero tiene que ser En todos los ámbitos Cuando estás agradecido Como cuando no sientes Agradecerle nada Hay gente que dice No, es que ya no estamos Desesperados Esto, el otro Llevamos aquí, allá Y les dice Bueno ¿Qué hay que hacer? Ya hice todas las prácticas Román Ya te juro que hice Todas las prácticas De todo Todos los estudios metafísicos Que me has compartido Etcétera, etcétera Les digo Bueno Agradece Ya Pero te juro que ya lo hicimos Ya ¿Cuál es el asunto? Hay una expectativa De todo esto No en un cumplimiento De principios Sino como si fuera Ya hice esto Entonces me toca Recibir esto Y lo que yo quiero recibir ¿Verdad? Entonces Esto es así Miren Esto es muy importante Ningún facilitador De metafísica Va a pedir Que lo sigan Nadie En metafísica Quiere que lo sigan Nadie Esto no se trata De Creer en las personas Creer ni siquiera En los maestros Ni siquiera proponemos Eso en metafísica Lo que proponemos Son unos estudios Que forman parte De un compendio Unos objetivos Que son justamente Los objetivos Que Jesús tenía Los objetivos Que varios maestros Por ahí tienen Y lo que proponemos Es eso Pero así Este De dejar a tu padre Y tu madre Y sígueme Y hacer cosas Y todo eso Nosotros en metafísica No proponemos Nada de eso Esto Es para que nadie Lo crea Para que Lo aplique Y vea si le funciona Y si le funciona Ahí está Ahí está El cumplimiento De todo este asunto ¿Verdad? Dice Especialmente Cuando nos sentimos Inclinados A cumplir Con los principios Es cuando Hay que trabajar Con ellos Ya vamos a A ver estos principios Que nos da Jesús Bueno Por supuesto Jesús no estableció Ninguna forma Eclesiástica Ni ritualista Estos principios Estos principios Forman parte Primordial De su enseñanza Dice Jesús Pero vosotros No hagáis Llamar Rabí Porque uno Solo es Vuestro Maestro El Cristo Y vosotros Sois hermanos O sea Comenzando por ahí Ningún Metafísico Se llama Maestro Son Facilitadores Somos facilitadores Todos los que Estamos acá Eso es muy importante Y mantiene la cordura Para todos ¿Por qué? Porque en verdad El maestro El poder La fuerza Está dentro De cada uno De nosotros En su ser interior Lo que proponemos acá Es cómo empezar A conectarnos A fundirnos A trabajar A meditar Con ese ser interior Entonces El único maestro Es el ser interno Dentro de cada uno Hay gente Que incluso Lo extrapola Y dice No, todos son mis maestros Todos los que me pasan Mis hijos son mis maestros Porque me enseñan A ser una mejor madre Está peor todavía ¿Por qué? Porque no Le llaman Dice el maestro No le llames rabí No le llames maestro A lo que no es maestro Lo que va a ser maestro Dentro de ti Es tu ser interior Ahí va a estar la fortaleza Ahí va a estar el amor Ahí va a estar Todo lo que tú ocupas Comprender Entender Realizar Y demás Entonces Y dice Y vosotros sois hermanos Todos hermanos Esto es muy interesante Porque incluso El maestro Que está ahora Con más enseñanzas Se conoce como El santo hermano Él no dice El santo padre El santo maestro Es el santo hermano Que es el significado El santo hermano Entonces Esto es muy interesante Para Número uno Nivelar las cosas Poner la mesa Firme para todos Todos estamos acá En esta misma prueba Como hermanos Cada uno Como en las familias Pasa Tiene sus cuestiones Que resolver A pesar de que nacieron De la misma fuente Cada uno es distinto Piensa distinto Hace distinto Se mueve distinto Y eso por supuesto En la mesa Lo único que tenemos En común Es comer juntos Comulgar Que es lo que justamente Proponía Jesús Esta común unión Entre todos Y eso Es para que nosotros Nos demos cuenta Que Si no hay Hermandad Tampoco sirve De mucho El asunto Si el maestro Es el maestro Interior Y todos somos hermanos Entonces Cada uno Tendría que aportar Su propio Ser Ímpetu Energía Vibración Oración A la vida ¿Vamos? Y en el momento En que uno Deja de aportar A la vida Uno Se excluye De ser Hermandad Solito Es muy interesante Este asunto Porque no dice Deja que Yo te salve O te va a salvar Alguien Ese asunto De la salvación Fue propuesto Mucho después Ni siquiera Jesús Proponía eso Entonces Es Sálvate tú Tú tienes El reino Tú tienes acceso Al reino De los cielos Haz lo posible Para que así sea ¿Verdad? Entonces por supuesto Su sistema es Antieclesiástico Por eso se le opusieron Y lo persiguieron Imagínate Lo seguía Tanta raza Y entonces Él decía No de pronto No pues eso que dicen Como para qué Para qué sirve Pues imagínate A los padres A los sacerdotes De ese tiempo Diciendo Ese es Él está tomado Por el demonio Este es Él está fuera De este Está fuera del otro Y se lo querían Justamente Perseguir Y acabar con él Jesús enseñó Principios En el caso Por ejemplo Donde el sábado En este caso Para esa religión Resultaba Que no se podía Hacer nada En esos tiempos Y cualquier trabajo Obra Rezo Cuestión En sábado Era penada Entonces Jesús Él no tenía Ese asunto Él decía Todos los días Se puede ser espiritual Todos los días Hay que estar En contacto Con Dios Dios no tiene Horarios de oficinas Nada más Te responde en sábado Todos los demás Oficinas cerradas Qué gacho es eso ¿Verdad? Cuando tú Ay quiero ir a Qué sé yo A comprar No hoy no abrimos Está cerrado Bueno con Dios No pasa así Dios es 24 por 7 Eh Toda A todas horas Todos los productos Todos los servicios Todo lo tiene dispuesto Entonces Solamente Segregar a un día De práctica Espiritual De vida espiritual Pues por supuesto Ya lo podemos entender Que no va por ahí Dice el arcángel Gabriel Que la religión Está en la vida misma Tiene que ser Nuestra disciplina Nuestro ritmo La forma en que nosotros Nos conectamos con esto Entonces Lo que Jesús proponía De acuerdo con Emmet Fox Dice El hombre debe hacer De cada día Un sábado espiritual Pensando y conduciéndose De una manera espiritual Por supuesto Y Jesús Rompía con eso Y que eso Sanó un día sábado Y de eso también Lo acusaron Los milagros De Jesús Ocurrieron Y dice Justamente Juan Muchas otras cosas Hizo Jesús Que si se escribieran Una por una Creo que este mundo No podría contener Los libros O sea Los milagros Que conocemos De Jesús Son unos cuantos Por ahí Representativos Quizás De algunas actitudes De algunas cuestiones Pero todavía Había un montón Ahí de cosas En su haber Y sigue habiendo Por supuesto El asunto Es así Jesús Respecto a los milagros Es muy claro Él dice Así como yo Ustedes Van a hacer Esas cosas Y todavía Cosas mejores Esto no está Resignado Solamente A mi persona Y apenita Se fue Jesús Y dijeron No, solo Jesús Salva Hay que ir entendiendo Por supuesto A profundidad Todo esto Dice Jesús Las cosas que hago Las haréis Y muchas Más aún O sea Esto apenas Comienza Y ese es un punto Interesantísimo A veces Nosotros pensamos No, pues yo ya estoy En las últimas De mi vida Yo ya Ya viví Ya Un error Garrafal ¿Por qué? Porque en realidad El show Apenas está Por comenzar No Somos Ni la Milésima Parte De lo que Tenemos En nuestro haber Eso es una potencia Muy grande Con la cual Vamos a abordar En este Transcurso Pero Es muy importante Que siempre Partamos De que Somos una semillita De que apenas Vamos comenzando De que apenas Los grandes milagros De nuestra existencia Están por venir De que apenas Nuestra vida Está comenzando Esa es la enseñanza De Jesús La doctrina De la regeneración Jesús Se pudo haber Escapado En cualquier momento De ese Martirio Que vivió Él no vino A ser mártir Eso no era El asunto El asunto Es Que él tenía Que mostrarle A todos Que si se puede Que la muerte Lo que aparentemente Era el obstáculo Más grande En el hombre Estamos en horario Para niños todavía Pero se las tengo Que decir No podían Con él Pues Entonces Por supuesto Milagros Dice El mundo Que conocemos Con los sentidos Es un fragmento De todo el universo Que existe En La realidad Por supuesto Imagínense El asunto De trabajar Con principios Espirituales Es que este mundo Es La Es una Parte infinitesimal Pequeñita Chirres 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 De un universo Que se está moviendo Con los principios Universales Entonces Imagínense Si hay alguien Que empieza a trabajar Con esos principios Tiene el dominio Del mundo Puede ir Por encima De las leyes De este mundo Y eso Y eso es lo que Justamente Jesús propone Podemos leer Milagros Los milagros Los hizo Para probarnos Que nosotros También podemos Hacerlos Y liberarnos Del error La enfermedad Cada uno De nosotros Puede hacer Ese trabajo Y la pieza Fundamental Para obrar Milagros Es La oración Esto Es justamente El fundamento Clave 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 De Jesús Jesús No se anden Por las ramas No tienen que hacer 700 1800 Cosas Para estar En contacto Con Dios Háblenle Como un padre Amoroso Y dígale Padre nuestro Que estás En el cielo Háblenle Bonito Cercano A su vida Porque la oración Es un contacto Permanente Que Esto es muy importante Para que ustedes Entiendan La diferencia Entre oración Y decreto Es que el decreto Es A viva voz Y la oración Es Un Plano De movimiento De tu vida Congruente En tu pensamiento Sentimiento Palabras Acciones Tú Todo el tiempo Debes estar orando Como dice Pablo de Tarso ¿Qué quiere decir eso? Que tú Con todo lo que haces Estás Emites Una oración Y esto es Un parte agua Si ustedes lo comprenden Están con una clave Metafísica Importantísima Que vamos a seguir Abordando Porque entonces ¿Cómo ora Una persona Con fe? Camina firme Habla Cosas positivas Piensa de todos Lo bueno O sea Se vuelve Una actitud Completa Y total Y eso es un parte ¿Cómo viviría Una persona Que de verdad Cree en Dios Que tiene fe En el bien En la prosperidad En el éxito Irremediable O sea O sea O sea Que solamente Eso puede ocurrir ¿Cómo viviría Una persona De ese tipo? Orando Sin cesar Porque en Arameo Que es el lenguaje Original de Jesús La palabra oración Quiere decir Vibración Y la vibración El principio La vibración Dice que Todo vibra Todo tiene vida Entonces Piensen simplemente En ese detalle Y aplíquense Con eso Denle Interesa eso Y ya Que interesante Tan sencillo Digamos así Tan didáctico Tan del día Tan útil Tan conciso Que puede ser Ante una apariencia Hay que elevar La conciencia Por encima De las limitaciones Del plano físico Por supuesto Hay que colocarse En el pensamiento Del plano espiritual Eso Jesús Si lo propone El reino De los cielos Ya lo vamos a Desfragmentar También para estudiarlo ¿Pero qué es eso? Es el plano espiritual El plano crístico Es un plano Donde están Todos los principios Actuando por encima De cualquier cosa Que pensemos Que gobierna Este mundo Por eso Cuando se le Conocía Como el rey De los cielos Y demás Le decían ¿Cuándo va a llegar Tu reino Jesús? Ya estamos esperando Ya tenemos Los machetes Las armas Y todo Y todo para conquistar Dice Jesús Cálmense ustedes Mi reino No es de este mundo Él hablaba Por supuesto Del reino Espiritual Eso por supuesto Que corresponde Y las condiciones Del plano físico Son cambiadas De un modo Imprevisto E imposible Normalmente Gracias A la aplicación De este plano Espiritual Porque es un plano Que está por encima Del plano físico Ahí Me lo va a perdonar El plano físico Pero el plano físico Queda debiendo Queda mal Ante el plano espiritual No hay comparación Pues Entonces Ahí está la magia Y las cosas Se arreglarán En provecho Para todos Este modo De orar Que justamente Decimos En armonía Para todo el mundo De acuerdo Con la voluntad divina Bajo la gracia Y si está en ley De manera perfecta Es como ocurre En el plano crístico Si viviéramos Simplemente En ese plano Pues simplemente Lo pensaríamos Y se haría En ese sentido Pero como todavía Vivimos por acá Por eso Tiene que ser Una oración Digámoslo así Completa ¿Verdad? Con todo Que no le falte Nada Para que Sea crístico Que sea espiritual Ese decreto La oración Cambia las cosas ¿Me ayudan a leer? Por favor Suficiente oración Para la dificultad Debemos ser Perseverantes Es una ciencia Exactamente O sea la oración Puede acabar con todo Pero lo que hay que hacer Es perseverar Mantenerse No bajarse del burrito Y seguir Y seguir Y seguir Y seguir Seguir orando Sin cesar Seguir actuando En pos De ese cumplimiento Seguir con una actitud De una persona saludable Aunque el diagnóstico No lo sea Tanto Seguir Próspero Generoso Dando Utilizando Nuestro dinero A pesar A pesar A pesar de que Las cosas Estén Medio Detenidas Seguir Pensando Positivo A pesar de las cosas Que estén ocurriendo Y viviendo De ese modo Por supuesto En la congruencia Total ¿Verdad? Por supuesto Respetando todo eso Y la enseñanza De Jesús Por supuesto Es del plano espiritual Completa y totalmente Y aquí es donde está El sesgo Que se puede producir Quien no tiene Acceso A ese plano Ve las enseñanzas De Jesús De una cosa Formal O sea Solito Quien tiene Conciencia Puede llegar A ese plano Y quien no tiene Conciencia Se queda Tras los barrotes Digámoslo así Del plano material Pero ahora pues Con supuestamente Practicando O estudiando A Jesús Entonces Eso es lo que No nos puede pasar Cuando trabajemos Con la enseñanza De Jesús Debemos de estar Trabajando siempre En una inspiración Superior Ya vamos a ver Que esto es El compendio Más importante Que puede existir En este caso Pues sí Para el mundo occidental Mucha gente Pues considera Que Jesús Es occidental Pero Jesús Era oriental Y los grandes Sutras Preceptos Principios Que han estado De la humanidad Desde hace mucho tiempo Han sido en oriente Principalmente Están Las bienaventuranzas De Jesús Que son ocho Están Los ocho Caminos Del sendero budista Que es el noble octuple Sendero Las ocho causas De la felicidad Están los ocho Sutras de Patanjali Los yoga sutras De Patanjali Está El Bhagavad Gita El Bhagavad Gita Que también Explica ese aspecto De fundición Y por supuesto Jesús se los conocía Y estos ocho Ocho bienaventuranzas Son también El ocho Tiene un significado Porque mencionaste Ocho Ocho Si verdad El ocho Es el número Que explica El éxito Equilibrado Todo lo que es octuple Quiere decir Éxito En equilibrio ¿Cómo es el número ocho? Es un infinito Exactamente Entonces Son par de aguas Que están ahí Claves también Que antes Por ejemplo Moisés De todos ellos Estaba Moisés Con los diez mandamientos Que también Tienen un símbolo Espiritual Superior Más que el formal No hay que irnos Con la forma Hay que irnos A abrir Nuestra mente Algo más Y eso solamente Puede quien puede ¿Me entienden? Ya vamos a ver Esos aspectos Y Jesús Los dejó así Claritos Para que también Quien tuviera oídos Accediera A esa A esa posibilidad La Biblia Si se comprende bien Es una fuente Inagotable De la verdad Espiritual La clave De la interpretación Espiritual De la Biblia Nos libera De todas Las dificultades Es la verdad La realidad Del mundo exterior Y todo está sujeto Al pensamiento Del hombre Y se puede dominar Cuando adquiere Conciencia de ellos O sea El principio Metafísico De la Biblia Es que Así como pensamos Somos Sentimos Vivimos Las historias Que están en la Biblia Son un compendio Por supuesto De como Una cierta Actitud mental Lleva a vivir Cierto tipo De situaciones Entonces Cuando se abre La Biblia Y hay un personaje Ese personaje Eres tú Representado Por una actitud mental Que estás viviendo En ese momento Y te dice Te adelanta Que es lo que va a pasar Si sigues viviendo En esa actitud mental Entonces ¿Para qué? Pues obviamente Para que lo podamos Transformar En este caso Nos podamos Pues vivir mejor Superar Y demás En este caso Por ejemplo Hay un pasaje Donde Jesús Escucha Que en una isla Cruzando El lago Hay una isla De Hombres Poseídos Por el demonio ¿Y saben qué? ¿Qué hizo? Les dijo a sus apóstoles Yo quiero ir ahí Llévenme Para ahí Donde están Los poseídos Y entonces Ya se imaginarán Los apóstoles Pero Jesús Esto El otro Aquí Allá Total Pues eran Este pescadores Tenían ahí Algunas embarcaciones O sabían Cómo hacerlo Y se prestan Para la orquesta ¿Verdad? Se ponen En ese camino Era un cierto Una cierta distancia Para poder llegar A esa isla Y les agarra La tempestad Esta Completa Y total Se les viene Encima El océano Prácticamente La tormenta Y Jesús Estaba bien Dormido Bien feliz De que iba a ver Ahí a los muertos Vivientes ¿Verdad? Y este Y todos Imagínense Los apóstoles Tenían Pues el asunto De que De que iban a ver Allá A los Endemoniados De que Se les venía En la tempestad Y se les vino Entonces cuando ya no hallaban Cuando ya estaban al borde Prácticamente Pues ellos sentían Ya como de De la muerte De que la embarcación Sucumbiera Y demás Despiértate a Jesús Ya Despiertan a Jesús Imagínate Estás dormiendo Toda la cistecita rica Y te despiertan Pues Jesús Dijo Hijos de su madre Hombres de poca fe Y les dijo al océano Paz Aquieta Y se calmó La tempestad Pudieron seguir adelante Por supuesto ¿Qué conlleva toda esa enseñanza? Número uno El hombre Llegar al hombre Endemoniado O llegar a la parte En este caso El demonio Demonio Proviene de la palabra Obstáculo Llegar a lo que Obstaculiza al hombre Para llegar a eso A veces Puede Puede ser por medio De la tempestad Pero En este caso Cristo Jesús Representa ese aspecto Crístico Que tiene la posibilidad De calmar Todas esas situaciones Y lo primero Que quiere el Cristo Cuando ve que hay un obstáculo En nuestra vida Llévenme A donde esté ese obstáculo Para poder resolverlo Por supuesto Hay miedo Que está representado Con los apóstoles Porque es desconocido Porque no sabemos Cómo lo vamos a superar Cómo vamos a llegar ahí Pero finalmente Llegó la embarcación Cuando el hombre Endemoniado Vio Esa embarcación Y que iba Jesús ahí Fue corriendo Se inclinó Y antes de que llegara Las aguas Jesús le hizo una bendición Y expulsó los demonios De ese hombre Y quedó así ya Feliz Contento Tanto show Para que acabara Tan rapidito El asunto Pero eso explica Estados mentales De que podemos Tener nosotros Cuando nos sentimos Obstaculizados Hay gente Por supuesto Que se siente Obstaculizada Eso vamos a ver Que nosotros somos El mismo origen De esos obstáculos Pero si es así El Cristo El ser interior Representado por Jesús Va a cruzar Las aguas Va a cruzar La tempestad No importa Porque a veces Ni nos enteramos Que tuvo que ocurrir Para que pasara eso Y a nosotros Se nos pone a sanos Y salvos Exactamente Mira la actitud Del hombre endemoniado Cuando ve que viene La embarcación Corre Hacia ello Exactamente Corre hacia el ser interior Corre hacia el Cristo Corre hacia el Salvador Entonces la actitud De nosotros Es siempre estar En esa ruta Dios sabe Si tiene que abrir una tempestad Tiene que abrir las aguas Si tiene que superar Lo que Dios tenga que superar Él sabrá Él tiene todo el poder Él tiene toda Esa fuerza Esa cuestión Inmensa Que a veces El hombre ni se enteró Que había una tempestad antes Para que ellos pudieran Llegar a salvarlo Pero él tenía Esa semilla De poder De potencial Que Dios había Y por algo Jesús Por algo El Cristo Se le Inspiró Y dijo Yo quiero ir ahí Con el donde esté El endemoniado Llévenme ahí Por favor Y entonces Siempre Si nosotros Estamos en esa actitud De correr Hacia La salvación En este caso Sería la actitud De un hombre Que ora Que está dispuesto Siempre a recibir A Pues la enseñanza A Dios Lo que corresponde Estar comulgando Todo el tiempo Con eso Por supuesto Que la salvación Va a venir Y se va a quitar El obstáculo Y por eso Son milagros Los que ocurren Completos Totales Y de un instante Para otro No es nada dramático En metafísico Ustedes saben Que no es así Es dramático Cuando te ocurre Un milagros Y dice Ay ya para allá Ya ocurrió Y yo que andaba Esperando así Como la rosa de Guadalupe Que cayera la rosa El vientecito Que me dieran Un anuncio Y ocurrió Y dice Bueno gracias padre Ya lo tengo Ya está conmigo Listo Para adelante Y justamente Esto es En este manual De progreso Dice Podemos leer La verdad Nunca cambia Lo que cambia Es la comprensión Que de ella Tienen los hombres La expresión exterior De una idea Más adecuada Y amplia Que se van formando Los hombres de Dios Cada vez Que superamos Una dificultad Por medio De la oración Prestamos una ayuda A toda la raza Humana En general Presente Pasada Y futura Y la ayudamos A vendecer Esa clase De dificultad En particular Que belleza Primero Sálvate tú Y con eso Ayudas A las demás Personas También A que se solucione Eso Por eso Los maestros Nos dicen Cada vez más Ustedes La tienen Cada vez más Facilita Porque Mientras Estamos acá Han habido Hombres Que ya han Librado Batallas Con ellos mismos Que nos han dejado Un mundo más Asequible Más fácil Más comprensible Con las batallas Que a lo mejor Nosotros podemos Trabajar para nosotros mismos Y que corresponden a eso Pero si tú te salvas Si tú te sanas Si tú te curas Si tú produces Un milagro Para ti Ese milagro Llega La posibilidad De hacerlo Para todos Entonces Por supuesto Que ahí está El asunto Si tú logras El dominio De ti mismo Si tú te logras Perdonar Fortalecer Y te conoces A ti mismo Estás haciendo El mayor trabajo De salud De salvación De paz Para todos Los que están A tu alrededor A veces uno quiere Ayudar muchísimo A la gente Sobre todo A los cercanos Uno dice Es que yo quisiera Que esta persona Viera sus errores Pero las cosas No funcionan así Las cosas funcionan Sálvate tú Corrígete tú Que en ti no exista Ese errorcillo Esa falta De idea De conciencia Y con base en eso Algo va a pasar Le vas a hacer El camino más fácil A los demás Entonces Por supuesto Que hay una clave Muy importante Ahí Más información La van a encontrar En su libro Del sermón de la montaña De Emmet Fox ¿Dudas hasta acá? Bueno Vamos a hacer La práctica De la donación Estamos desde El centro metafísico Aquí en Monterrey Nuevo León El cual Siempre está abierto Disponible Para las enseñanzas Quien quiera venir Puede venir A recibir Estas enseñanzas Siempre es Sin cobro Se realiza Solamente una donación Al final de la charla Para que esto Se pueda Sostener Que podamos tener Más estudios Metafísicos De aquí en adelante Y bueno Que la enseñanza La pueda tener Mucha gente Y más gente Que viene al área Que está por acá Pueda recibirla Entonces Entonces Despedireles La 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 La